Una turba de individuos con machetes, colines, punzones, básicamente lo rodea, les retiran el motor. Necesitamos mano dura contra la invasión haitiana, porque esa invasión está acabando con nuestra patria. ¿En qué país vivimos nosotros donde los haitianos se han empoderado a tal punto de que le pueden secuestrar, que le pueden privar de su libertad a un dominicano? Bueno, eso no es posible. Están cayendo las machetazos a nuestros ciudadanos, violentando los derechos de nuestros jóvenes por todo el país. Juntos nos tenemos que enfrentar a este mal que está acabando con la patria. Una injerencia inaguantable, insostenible sobre nuestra bandera. Aquí no caben dos banderas, solo una, nuestra bandera tricolor. La patria es nuestra, la República Dominicana.